Este viernes 12 de agosto en una oportunidad única con una programación artística, la Corporación Cultural de Osorno inicia el segundo semestre de 2022 con un espectacular concierto de orquestas. Así lo explica la directora del Centro Cultural de Osorno, Roxana Faúndez. La actividad es muy importante la verdad las cosas y nos tiene muy emocionados porque el día de mañana se presenta en un concierto que se llama Concierto Orquestas del Centro Cultural de Osorno. Donde vamos a partir con la Big Bang Infantil Juvenil en su primer concierto a público. Este es un proyecto muy hermoso que partió con apoyos del Fondo de la Música, Fondar, pero que después los asumió el municipio de Osorno. Son 16 niños que están en la conformación de la orquesta y están bajo la dirección de Gerhard Morninberg. Es un tremendo músico, él fue el fundador de la Conchalí Big Bang por años en Santiago y tenemos la suerte, la fortuna de tenerlo acá en Osorno. El concierto incluía teclados, batería, trompetas y saxofones interpretados por la Big Bang Infantil, luego por la Orquesta Infantil de Cuerdas y para cerrar este hermoso concierto, la reconocida Orquesta de Cámara bajo la dirección de Alejandro Mariángel, indicó Roxana Faúndez. Vamos a partir con este hermoso y emotivo y sensible concierto con los chiquititos, con los más pequeños. Después va a participar la Orquesta Infantil del Centro Cultural de Cuerdas. Ahí están las violas, los violines, violines primero, segundo, los violonchelos. Y está bajo la dirección de Francisco Fernández, chelista, uno de los chicos que se formó aquí en el Centro Cultural. Para cerrar con un concierto que tiene un programa muy especial de obras del repertorio de compositores del periodo barroco, es la Orquesta de Cámaras. De esta manera se invita a los amantes de la música a un concierto sin precedentes, con entrada liberada a las 17.30 horas del viernes, solamente presentando su pase de movilidad en la entrada del Centro Cultural de Osorno.